Ha sido publicada la resolución 30 del programa de transporte que otorga el nuevo cuadro tarifario y hay increíbles, o sea, surgen de ese cuadro tarifario incrementos de entre el 15 y el 30% de acuerdo a los distintos corredores. Estos aumentos van a ser progresivos y están determinadas ya las fechas que vamos a ir difundiendo a medida que se vayan acercando. Todo esto surge en virtud de las adecuaciones al sistema, las reestructuraciones del sistema que hemos tenido que realizar como consecuencia de la eliminación total del régimen de subsidios a partir de la entrada en vigencia del presupuesto nacional en el año 2019. En el año 2019, ¿cuántas veces va a aumentar? Van a ser en cuatro oportunidades y ha sido determinado de manera progresiva a fin de que se sienta menos en el bolsillo del usuario. ¿En qué meses? Va a ser en los meses de marzo, abril, mayo y junio. ¿Y el porcentaje? Entre el 15 y el 30% de acuerdo a los corredores de corta o larga distancia. Le consulto acerca de este convenio que se firmó con las empresas y el gobierno provincial para este préstamo. En el día de ayer, el señor gobernador ha firmado el decreto que hace operativo, digamos, que homologa este acta de acuerdo y hace operativo todo lo que ahí se comprometió, tanto las empresas de transporte como el sector gremial, la UTA provincial y el gobierno de la provincia y ha sido refrendado por todos los ministros a fin de que en el día de hoy se firme toda la documentación accesoria para hacer efectivo este préstamo de acuerdo a los montos asignados a cada empresa. Compromiso sumido por las empresas y para eso también sirve esta asistencia que ha otorgado el gobierno de la provincia, es que una parte iba a hacer efectivo el depósito la semana pasada, el día jueves y otros, digamos, el resto los saldaban el día miércoles 20, o sea mañana.